¿Cómo se ha filtrado y distorsionado una cantidad importante de eventos en el mundo? En la comunicación de los ciudadanos se debe mantener y se debe castigar a quienes las violentan. Nosotros no tenemos nada que ocultar, en ese sentido no hay de ninguna manera ningún cambio. Los sistemas de seguridad, estos sí guardan una dinámica diferente en la comunicación con los mandos de las distintas instituciones y yo espero que estos no se vean violados.